Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré cómo imprimir diapositivas en PowerPoint y que entren en una hoja. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. Dentro de las muchas herramientas que tiene Microsoft, tenemos el paquete de Office, donde tendremos varios programas de edición de archivo muy funcionales. Entre ellos tenemos PowerPoint, un programa que sirve para crear y editar diapositivas para presentaciones. Una de sus funciones destacadas es el poder imprimir diapositivas diseñadas en la misma plataforma en su formato original. Encontrar esta opción de imprimir es muy fácil. Solo debes tener la impresora previamente instalada y configurada a la computadora. Ahora bien, lo que debes hacer es entrar en PowerPoint. Dirígete hacia la parte superior derecha y da clic en Archivo y verás la opción de imprimir. Darás clic ahí y se abrirá un nuevo panel. Debes asegurarte que tengas elegida la impresora correspondiente y ahora le das a imprimir. Si no eres usuario Windows, sino MacOS, debes ir al documento y buscar en el menú Archivo y luego vas a seleccionar en Imprimir o usar en tu teclado los símbolos de más IP. Ya abrirá una vista previa del documento a imprimir. Otra opción es desde la versión web. Esto por si no tienes el programa instalado, solo debes trabajar en línea o con Drive. Para elegir esta presentación guardada, solo debes trabajar en línea o con OneDrive. Una vez dentro, dirígete a Archivo y luego en Imprimir. Ahora saldrán varias opciones que puedes elegir. Se puede imprimir una diapositiva por página. Esta es la primera opción. La segunda opción te permite imprimir diapositivas con notas. Y la última te imprime tres diapositivas por páginas. Otra herramienta muy interesante es la opción de Vista esquema. En donde las diapositivas se mostrarán como esquemas de los títulos y el texto principal de cada una. Los gráficos se verán disminuidos y se pueden visualizar de forma rápida. Solo debes darle en la opción Vista, que se encuentra en la parte superior. Y luego en la parte izquierda le das a la opción de Vista esquema. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.